¿Cómo va? ¿Todo bien? Pues aquí dando la vuelta, vine a saludarlo. ¿Cómo le va? Bien. Pues me invitaron a conocer aquí la colonia, a los vecinos. Entonces vine aquí a darle la vuelta. ¡Ay, quítese a ese güey de Cienfuegos! ¡Cómo lo odio! ¡No, no es cierto, no es cierto! ¿Cómo ha estado? Bien. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. ¿Está bueno el calorcito? Está bueno, está picoso el sol. Pero sabroso. No, cabrón. A ver si nos ponen aquí algo, una helera, unas cheves, algo. La avanzada no sirve de nada, ¿verdad? Que mandamos, ¿no? Nos han puesto unas chelas o algo. No se hagan güeyes, ustedes les decimos, ¿no? Oigan, pasando recorriendo las calles. Andaba en Cadereyta. Me invitaron de allá a venir para acá. De aquí saco productos legislativos. Aquí el vecino ya me hizo, me dio una iniciativa, ¿no? Y pues andamos también platicando con la raza. ¿Cómo ven las cosas? ¿Qué le parece el presidente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Aproveche ahí para que le diga el presidente. ¿O sí está contento con él o no? Sí, pues el partido que me ha ayudado. Porque a nosotros les pedí unas muletas y nunca hubo nada. Y con usted sí no va a tener menos de siete días. Gracias. Gracias. Tenemos un bono de gestión los diputados. De gestoría. ¿Qué se supone que es para eso? Lo que pasa es que creo que no llegan los demás. No ando de grillero, pero póngale los demás 41. Bueno, 40 porque también ya sí que le ponen. Y luego me reganen. Entonces, ¿sí se la mandaron ya? La silla, ¿verdad? Ya, gracias a Dios. Llego menos de siete días. Perfecto. Y luego las vende este cabrón. Casualmente andábamos la vez pasada y hay una silla de ruedas. Casualmente tengo diez. ¿De dónde sacaste tú? Por eso haciendo auditoría. A ver si es cierto que las entrega. Las entregó. Oiga, ¿y al gobernador qué le diría? ¿Cómo lo vea el gobernador? Pues... Ya cumplió con lo del agua. Al menos ya. Era... Era lo principal. ¿Ya sí se regularizó ya el agua? Sí, ya, gracias a Dios. ¿Ya había cortes o no? No, bueno, aquí ya no. Ya no ha habido cortes. Ya no ha habido cortes. Más Dios quiera que lleve el año que viene. No, no. Estos dos necesitos que caiga. Perdí un poco más de agua. ¿Y el alcalde, Colosio? Colosio aquí anduvo con la raza también. Vino a visitar. Vino a dar la vuelta. Vino a dar la vuelta. Me debe dinero. Cuando lo haga le déjame pagar, güey. Ok. No, que no se haga, güey. No. Págame, Colosio. Pues qué bueno. Pues aquí estamos a la orden. Si necesita algo ya sabe. ¿Usted me contactó por WhatsApp directamente? Sí. Con la señorita, con la licenciada Olga Tamés. Miriam. Ah, con Olga. O sea, ya la corrimos. Ayer justo. No, no es cierto. Saludos, Olga. Sí, con Olga ahí está. Justamos. Usted con su número y me dijo ella que lo que necesitara me hablara con Olga. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo ahorita 53 años. Ah, somos del vuelo. Yo tengo 51. No, no, no. Ah. Ahí estoy. ¿Cómo vas? Ahí vas. Pues, si Dios quiere, el día 30 me internan, el 30 de noviembre para hacerme otra operación, ponerme el clavo en la pierna. El clavo en la pierna. Sí. ¿En qué trabajabas antes? Trabajaba, era el troquelador. Ah, el trencista. Ah, el trencista. Ah, el trencista. Las prensas. Ahí, señor. ¿Tuviste un accidente? Sí. Pero lo de las piernas es diferente. Esto fue por arma de juego. ¿Cuántos? Los malitos. Los malitos te llevan un tiro. Ok. ¿Y los agarraron o no? Sí. Ok. Están ahorita detenidos. Están detenidos. ¿Cuántos años estuviste en la troqueladora? En la troqueladora estuve 10 años. ¿10 años? 10 años. 10 años. Es un pinche negocio que sube y baja, ¿no? De repente hay mucho trabajo y de repente escasea. Pues ahí estaba... Porque la empresa le trabajaba a los chinos. Les hacía una pieza con... En la... En las máquinas de plasma. De plasma. Láser. Y pues de ahí teníamos trabajo. ¿Y te alcanzaste a pensionar con ellos por el accidente? Por el accidente de los dedos de mi mano estoy pensionado. Sí, estás pensionado. Muy bueno. ¿Tigre o rayado? Pues soy títere. A nuevo, ponemos la cara de triunfadores. Los dos. Sí. Muy bueno. ¿Hijos? No, ahorita no. Ya no. Tranquilo. La felicidad. Me van a romper el hocico por andar de chistoso en la casa. ¿Verdad? Pues bueno, compadre. Estoy a tus órdenes. Me da gusto que estés bien. Lo que necesites, ya sabes. Me tardo a veces en contestar el whats, pero contesto. Vale. Ánimo. Gracias. Vamos super. ¿Y tú clara? ¿Qué es esto? ¿Hermano de él o amigo? Muy amigo de... Sí, de años. ¿De años? Casi a manos casi. ¿Y las chaves? ¿Dónde quedaron? ¿Los hermanos? ¿Los hermanos? ¿Los jueves siempre trae chaves? No, todo güey. Pero yo sí güey. O sea, ¿por qué me limitas? No, no, no. Sí, todo. Bueno. Un saluarte. Igual. Nos vemos. Gracias. Muy bien. Gracias.